La Policía Ambiental junto a varias empresas públicas y privadas del municipio realizaron una actividad de integración con estudiantes de diferentes planteles educativos de Barranca Bermeja. La jornada se realizó con el objetivo de enseñar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente. Buscamos intensificar la participación de los niños en la sensibilización y apropiación del tema de la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Nosotros contamos con participación de 118 niños de los diferentes planteles educativos de la ciudad y con el aporte de las entidades públicas y empresas privadas del municipio para de alguna manera incentivar esa participación que han tenido el día de hoy. En medio de esta actividad de sensibilización se realizaron diferentes actividades lúdicas que permitieron que los pequeños tomaran conciencia sobre la importancia de conservar la flora, la fauna, fuentes hídricas y el cuidado del ecosistema en general. Bueno, primero capacitarlos y enseñarles qué son los recursos naturales, cuáles son los recursos naturales que se den y cómo los debemos proteger, qué es la flora, qué es la fauna silvestre, qué es el recurso hídrico abundante que debemos proteger en la ciudad y en todo el país. Es un concurso que se realiza anualmente y inscribirse, nosotros hacemos una prediscripción con todas las instituciones públicas y privadas del municipio y como le digo el día de hoy pues acogieron 118 niños junto con sus padres de familia para enfatizar o promover el tema de la protección de los recursos naturales. Finalmente, se realizó un concurso donde se evaluó y premió el conocimiento obtenido y la claridad sobre los temas tratados.